¡Suscríbete al canal! ¡Qué rápido salió, qué rápido Racing! Buena jugada de Racing, típica de Racing Pelotazo frontal de Gastón Díaz Milito pivoteando, José Bien por adentro Allí estaba Oscar peleando El balón le viene quedando a Pau El que sale para marcar es González Pírez También salió para buscar esa pelota Lugo El arquero debutante de Tigre Así estaba la salida del arquero Lugo Con todo Pau Partiendo del medio Hace un día o otro Habíamos dicho, inquieto Buscando su gol Venía Cerro intentando La pelota de Agüeda Allí estaba otra vez Sánchez Surda de Romero ¡Atención! ¡Ahí va Romero! ¡Lugo! Y en centro otra vez Lugo Venía sacando esa pelota Impresionante acción El arquero debutante de Tigre Salvó lo que era el segundo de Racing Esta etapa de joven Lugo Porque mirá que le dio con buena comba En octavos de final de la Copa Argentina El pase había sido buscando a Noir Salió a buscar la pelota el arquero Fernando Lugo Mou antes que de irse El pase de Mou venía para Noir Noir al arco Noir Lugo Es el matador Arzura El pase va a venir para el arquero Lugo Lugo va a tocar Sobre este es el tono Donde Wilches la pide Sin embargo prefiere campear Acá la Abregú por la derecha Va a ver a Zategui Centro de Abregú Que se cierra Lugo Bien ubicado Se queda con la pelota La tiene el arquero Va saliendo Lugo Lugo que tiene Buso violeta Guantes No sé que es ese color florescente Si ¿No? Pero a Zategui va a ir Y va a quedar muy desprotegido atrás Totalmente Sale Lugo lejos del área La apretó justo contra la raya Apretaron La regaló Le quedó a Pacheta Va por el empate Pacheta Atajó el arquero La sacaron en la línea De manera increíble El arquero Para mí es penal Del arquero La pelota quedó Contra la izquierda El remate Ataja Lugo 6 minutos Centro a la olla Va a ser Berazategui Viene por arriba Sale el arquero Ahora Lugo Muy seguro 34 Centro de Guatini Trae los varios El arquero Lugo La sacó uno de San Miguel Le quedó abogado Tiró al arco Y Lugo Lugo Se Me tiró al área La jugó en busca de Fernández También iba Domínguez El arquero Lugo Que se quedó con la pelota Va Pérez Seguramente Jugada preparada Viene el centro En busca de Dos Santos Muy solito El arquero Lugo Y se nota Se nota porque es el primer pase Siempre cerrando Viene Arrieta Se metió con pelota Dominada Está el primero La pelota dio En el borde externo Porque la desvió El arquero Lugo Para el Dudy Pérez Aparece Dos Santos Está el primero Está el primero De saca Chivipas A las manos Tiernito El remate Aranzibia Viene Mendoza Al centro Para Dos Santos El arquero El ex-tigre Fernando Lugo Que se queda con la pelota Todos los caminos Hasta el momento Pinteros lo hizo rápido Se viene Arrieta Y está El arquero Lugo Fenomenal La atajada de Lugo Viene Imanol Varela Centro de Varela Que es bueno Entró Castillo Atajó el arquero Lugo La pelota le quedó A Joaquín Marcos De zurda Y afuera Todo Milton Ramos Le quedó a Joaquín Marcos Le puede pegar al arco Marco Se fue abriendo la pelota La tocó el arquero Lugo Se perdió en el córner Ahí se espera Casi le hace penal a Guzmán La tiene Guzmán Tiró centro Y la pelota Se la va quedando El arquero Lugo En el primer palo La pelota la termina sacando Un hombre Le quedaba Castillo Bien ubicado Controla Lugo Seguro se queda con la pelota Otra El jugador de la cuesta Acaba de la cuesta Tira centro Se cierra Y Lugo tiene que volar Para tirarla al córner O la Ariaga Que la tiró larga La perdió Para ganarle Luján Con de la cuesta Tapó el arquero Y de la cuesta Se la llevó por delante El rebote lo mete otra vez Castillo La peinó Petro Está en el área Lugo Rápido abajo Se queda con la pelota Y conduce Bien de enganche Levanta Con una pelota hermosa Para el Pipi Armando Lezcano Que entró al área El Pipi Remató el Pipi Muy bien Fernando Lugo Lugo Difícil La Peinó El Pipi Descubro